Y vamos ahora con las terminas, Caledoria 13-16, primera posición ya para Quibben, para Griselda, madre mía, como sale la corredora catalana, se le juega Zaira, que se pone en primera posición, primera Zaira, segunda Griselda, tercera posición para Marc Campos, Irina va en cuarta posición, quinta esquema, desde Terraza aguanta Zaira ahí en cabeza de carrera, madre mía Zaira, qué manera de pasar por encima de los obstáculos, está ahí la primera Griselda, segunda, tercera, es ahora Irina, Caledoria Féminas 13-16, semifinales para esta chica, recordad que pasarán las cuatro mejores.